En el día de ayer el Senado de la República avanzó mucho, terriblemente mucho, en el orden de cotejar la parte final, pulir la parte final de los dos proyectos de ley que los ocupa, el de la fiducia pública y el de la ley electoral. El de la fiducia quedó terminado prácticamente. ¿El fideicomiso? El fideicomiso. Y el de la ley electoral se oyó una queja que tenía el Supremo Tribunal Electoral, haciéndole algunas correcciones a algunos artículos, y también se oyó la voz del presidente de la Junta Central Electoral, que fue y le explicó a los senadores que por piedad aprobaran el proyecto, porque si eso períme el 27 de febrero, la Junta ya no tendrá tiempo para aplicarlo en las próximas elecciones, sino que eso tendrá que quedarse para las elecciones del 28, del 2028. Y justamente esta mañana hablando con el senador Ramón Rogelio Genao de La Vega, él decía que todo está listo para finiquitar en el día de hoy el proyecto de la ley electoral, porque ya el del fideicomiso público fue totalmente terminado ayer, y que felizmente eso se le va a dar paso al siguiente paso para su aprobación final, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. ¿Usted sabe lo que va a pasar? El fideicomiso público va rumbo al Tribunal Constitucional, de parte del PLD, la Fuerza del Pueblo, otras organizaciones de la sociedad civil, que dicen que eso es inconstitucional, que viola muchísimas leyes orgánicas, y la ley electoral lo mismo, la van a volver a pasar con las mismas inconsecuencias, para que, modificando, como dicen, el cinto negro, que lo cambian todo para que todo se quede igual. Eso es lo que va a pasar. Los artículos que hay que trabajar de verdad en la ley, ellos lo van a dejar igual. No van a poner a la Junta Central Electoral para que pueda sancionar drásticamente al que viole la ley. No le van a poner un tope adecuado al gasto de campaña. No le van a poner un tope adecuado al tiempo. Y no van a poner tampoco la figura de la... ¿Cómo es? Ahora no me llega. El debate electoral. Ninguno de esos elementos que yo acabo de mencionar van a estar estipulados en esa ley. Al final del camino, el proceso electoral seguirá siendo un gasto oneroso y corrupto, que va a permitir que el delincuente, que el indócto, solo por tener dinero, sea el que tenga una ventaja apreciable. Sobre, la persona formada, decente, pero sin dinero. Y mientras eso sea así, eso no sirve para nada. Bueno, pues ojalá que se dé y que se pueda aprobar y que pueda pasar. Por lo menos a mí me preocupa mucho lo de la ley electoral. La del fideicomiso, quizá los partidos de oposición tengan razón. Yo estoy totalmente seguro. Sí. Mire, finalmente, agradecer al Ministerio de Salud Pública en la persona del ministro Roberto... ¿El apellido del ministro de Salud? Roberto Rivera. Roberto Rivera. Dani Rivera. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Porque logró conformar ayer una legión de promotores para salir por los diferentes sectores del país a motivar la prevención del cólera. Uno de esos grupos yo lo encontré ayer aquí en el kilómetro 9, donde está en la parada de la guagua y ese tipo de cosas, donde estaban instruyendo a todos, entregándole un brochure, explicándole cómo se previene el cólera, utilizando agua potable segura, la higienización de los alimentos, la higiene en la casa, en fin, ese tipo de cosas eran necesarias. Y felicito al doctor Daniel Rivera porque ha logrado hacer eso, que es una sugerencia de los medios de comunicación. Y ojalá que eso se pueda hacer en el país entero porque estamos amenazados de esa epidemia del cólera que hoy está en Haití y ya ha matado más de 500 personas. Y también felicitar al Ministerio de Salud porque hizo la diligencia de que llegaran la vacuna contra el cólera y han comenzado ya rápidamente a aplicarse y están disponibles en los hospitales. En total llegaron unas 85.000 unidades como una primera partida, va a llegar otra partida y a la gente que se anime a ir a vacunarse contra el cólera. Los casos confirmados de cólera en el país entero ya sobrepasan los 30 y hay varias personas internas aquejadas de ese malestar, pero el diagnóstico no confirma que sea cólera. Bueno, importante que llegaran las vacunas, importante que el ministro haya tenido esa iniciativa de crear todo, elaborar todo un operativo para evitar que se siga propagando esta enfermedad que reiteramos es altamente contagiosa y altamente letal. Yo creo que además hay que insistir en una propaganda, una promoción adecuada para que la gente haga conciencia de lo peligroso que es esta enfermedad. Un problema porque es una enfermedad de la pobreza. O sea, hay lugares, hay barrios, hay desmarcaciones donde sencillamente la gente vive en la mugre porque el Estado no ha llegado ahí, porque son pobres, porque no tienen las condiciones para hacer que el lugar donde viven pueda ser higiénico. Por ejemplo, esa gente que vive a la orilla del río Sama. Usted va ahí... Esa es su vida, el río, y el río está contaminado. Usted va ahí, esa gente vive en la mugre, gente que vive en casa con pisos de tierra. No, no, que en el río que está contaminado, ellos se bañan en ese río. Y el agua le llega al río. Sí, y ese es el sanitario del... Exactamente. Entonces, a la gente que vive ahí, no importa que le digan, que le den el consejo que le den, es que lo ponen a evitar. Ser víctimas de esta situación del cólera. Así que, bueno, a uno no le queda otra que abogar porque las autoridades sigan trabajando y de que llegue el momento en que algún día la mano del Estado llegue a esa gente, lo desaloje y lo ponga a vivir decentemente. Se nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos, como siempre, dándoles las gracias a nuestros televidentes e invitándoles para que mañana al mediodía, como cada día, estén con nosotros en EN Meridiano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estás viendo EN Televisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!